Vamos a enlazarnos vía telefónica con el doctor Jesús Manuel Argaez de Los Santos. Es titular, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con quien hemos platicado pues de muchos de estos temas, Manuel, del bullying, del acoso, de las víctimas, de los ilegales. ¿Cómo estás? Antes que nada, muy buenos días. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Un saludo a Ileana también. Hola, Manuel. Mi parte y pues es un honor platicar con ustedes esta mañana que es muy especial para nosotros en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para la sociedad civil organizada. Estamos precisamente conmemorando el 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se llevó a cabo por parte de la ONU. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en ese entonces era Eleonor Roosevelt y fue la que se encargó de dirigir los trabajos para la redacción de la Declaración Universal que fue aprobada en 1948. En el marco de esta celebración se entrega el día de hoy el Premio Estatal de Derechos Humanos 2011 que lleva el nombre de Don Trinidad Malpicarnales. Entonces, estamos precisamente ya aquí en la universidad, en el campus bicentenario de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por arrancar con este importante evento que tiene trascendencia en cuanto a que generalmente pues se habla de tantas cosas negativas y malas que acontecen a nuestro alrededor pero pues el día de hoy vamos a reconocer a la gente que está trabajando en el caso concreto del combate a la parálisis cerebral, al niño con parálisis cerebral, al abuso infantil, a niños que viven con cáncer y con VIH-Sida. Entonces, realmente es un momento muy importante de reconocimiento a quienes de manera altruista trabajan a favor de los derechos humanos en Tabasco. Y precisamente me gustaría que nos platicaras cuál es la labor que hacen estas personas, ese apoyo a estos niños que han pasado por situaciones realmente difíciles, pero cómo es la labor, cómo es el trabajo con estos niños. Mira, primero, sin lugar a dudas que la defensa de los derechos humanos no es exclusiva de las comisiones de derechos humanos, sino de la sociedad en general. Todos podemos trabajar y aportar a nuestro esfuerzo, tanto en lo que es la formación, en la prevención, como también en la corrección en violaciones a derechos humanos. Estas tres organizaciones, dos de ellas han recibido por parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mención honorífica. Se trata de Aldea por los Niños, que dirige Alejandra Arias. Ella encabeza este esfuerzo y la característica fundamental de esta ONG es la prevención del abuso infantil. Hay que recordar que tristemente gran parte de lo que es el abuso a niños, a niñas, se lleva a cabo al interior de la propia casa, con familiares muy cercanos. Generalmente el abusador, el perpetrador, es una persona que está cerca, que es familiar, que está relacionado con la víctima. Entonces aquí es un trabajo verdaderamente loable, interesante e incansable por parte de Alejandra y que el Consejo ha tenido a bien otorgarle una mención honorífica. También se reconoce con mención honorífica el trabajo de ANIG, una fundación que dirige Marixa Palomeras, y que lo que buscan aquí es precisamente ayudar a los niños y a las familias de los niños que viven con cáncer y con VIH. Es un trabajo de asistencia social muy arduo que llevan a cabo quienes pertenecen a la fundación y que merece todo nuestro reconocimiento. Y el premio estatal de derechos humanos se entrega a la doctora Teresa Gaona, quien es quien dirige la fundación AFRIERI. Esta fundación atiende directamente a niños con parálisis cerebral. Inclusive ellos han inventado una silla especial para poder sentar a estos niños que sufren atrofia muscular también y que muchas veces en la cama o en el piso están tirados por parte de sus familiares, además de escasos recursos económicos, porque la parálisis cerebral ocupamos el noveno lugar a nivel nacional y tiene que ver con prácticas inadecuadas, incorrectas, en el momento del alumbramiento, en el momento del parto. Entonces aquí hay un trabajo desde lo que es la prevención hasta la atención adecuada a los niños que lamentablemente sufren, son víctimas de este padecimiento. A esta fundación se le ha otorgado en este año el premio estatal de derechos humanos por unanimidad por parte del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un asunto que no estaba planeado así. Coincidentemente son tres fundaciones que trabajan con los derechos humanos de los niños en educación, en salud, en prevención de violaciones graves y también con relación a un dato de género, fíjate que es importante resaltar que son tres mujeres las que encabezan estos esfuerzos, son tres mujeres las que dirigen estas organizaciones y de manera incansable, tocando puertas, sin ningún fin de lucro, sin ninguna búsqueda de alguna cuestión económica, poniendo inclusive de su bolsillo, pues ellas están trabajando arduamente por el bienestar de los niños de Tabasco y pues nos complace mucho porque si hay algo a lo que tenemos que invertirle tiempo, invertirle disposición, inteligencia y trabajo, sin lugar a dudas que es a los niños. Ileana. Definitivamente, Manuel. Oye, la verdad es que suena muy motivante el trabajo de estas tres mujeres. Si alguien que nos está oyendo o alguien se interesa por integrarse a la ayuda que ellas hacen o contactarlas para fortalecerlo, ¿a dónde lo pueden hacer, Manuel? Mira, nosotros podemos poner a la gente en contacto con ellas a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nuestro teléfono es el 315-3545 y tenemos también una línea gratuita para la gente que nos escucha desde los municipios, que es el 01-800-00023-34. Yo creo que efectivamente ese es el camino, Ileana. Tenemos que sumar esfuerzos todos, aportar nuestro granito de arena y contribuir realmente para tener una niñez más sana que pueda desarrollarse plenamente. Efectivamente, Manuel. La sociedad no puede estar evadiendo la situación por la que están atravesando nuestros niños y sobre todo lo que tiene que ver en la frontera sur de Tabasco. Muchísimas gracias, Manuel, por haber tomado la llamada esta mañana. Esperamos que estés pronto por aquí con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio y espero estar pronto con ustedes ahí en cabina. Claro que sí. Manuel Arga es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Tabasco. Comunicación Compromiso.